El Gobierno considera que estamos ante una jornada de propaganda política organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carentes de cualquier tipo de validez democrática. Se ha instado a los ciudadanos a participar en un simulacro inútil y estéril en el que Artur Mas quiere ocultar su fracaso personal al no haber podido convocar la consulta ilegal que anunció el pasado 12 de diciembre. España es un régimen democrático consolidado en el que existe libertad de expresión y libertad de manifestación y en el que las consultas populares se rigen por estrictas normas que han de garantizar la imparcialidad y la neutralidad. Ninguno de estos requisitos se han dado durante la jornada de hoy. El proceso se ha llevado a cabo al margen de cualquier marco jurídico. No tiene amparo ni en las leyes catalanas ni en decreto de convocatoria alguno. Sus promotores han renunciado a cualquier apariencia de neutralidad convertidos en juez y partes del proceso y ni siquiera se ha garantizado la igualdad de todos los catalanes ante el simulacro de consulta. Estamos pues ante un acto de pura propaganda que carece de efectos jurídicos y solo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes para tensar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña. En este sentido, la Fiscalía General del Estado ha informado que continúa recabando datos en el ámbito de las diligencias de investigación abiertas y a la luz de estas investigaciones y de las múltiples denuncias presentadas ante los juzgados en Cataluña valorar la existencia de responsabilidades penales y ejercer en los próximos días las acciones legales que correspondan. ¡Gracias!